Dicen que el rey y el peón regresan nuevamente a la misma caja. Esta es una belleza, para mí una belleza. Este es un espacio de la Central de Abasto que pocos conocen, la sección de envases vacíos. Estamos aquí para conocer la historia de un hombre y su familia. Gente trabajadora que con gran esfuerzo hace posible que los alimentos que consumimos cada día lleguen a nuestra mesa. Que la tierra no te ha dado, en la mesa platicamos, discutimos y jugamos. En la mesa cuento historias de victorias y derrotas. En la mesa frente a frente a mis hermanos recordamos. De la A a la Z, de Abasto la central, deleita el paladar, riqueza culinaria, el pan de cada día. Una y mil historias de familias en la mesa, gracias por otro día. En equipo día y noche mano a mano te llevamos a la mesa los productos con orgullo y damos gracias. A las manos las espaldas que cargaron soportaron las jornadas de trabajo. Hoy historias de historia. Hoy historias de mesa. Historias de mesa. Historias de mesa. Historias de mesa. Ustedes estas cajas que están aquí, que es impresionante. Es una ciudad de cajas. Las vuelven a utilizar, ¿verdad? Mire usted, corría el año de 1967. Había nada más 10 comerciantes de este giro. Llegaba un comerciante a vender las cajas y le decían al comerciante, bájalas ahí por las, en aquel tiempo las cajas valían 80 centavos, un peso. Y ya se amontonaba ahí las cajas, las ponían los mismos clases que venían a venderlas, todas desordenadas, no como ahorita ven aquí esto que estaba estibado. Estibado se llama esto que estén así las cajas. Que estén organizaditas. Exacto. Y el que venía a comprarlas, igual, quiero 300 cajas, por ejemplo. Así se las vendían rotas y como estaban. ¿Y qué cargamelas? No, ahí están si las quieres. Y si no, ya venía otro a llevárselas. O sea, que era, no había competencia. Entonces nosotros llegamos, vimos eso, yo y un hermano. Y empezamos a trabajar. Vente para acá, mijo, te las cargo, te las estivo, te las amarro. Esto de amarrar, por ejemplo, un camión de envases vacíos no se conocía. Yo soy uno de los que inventé los amarres de los camiones. Si se fijan por ahí los camiones que van, hay unos que tienen un amarre y otros que tienen dos. Esos amarres yo los inventé. Porque si no se hacía, eso se caía en las cajas. Y también fuimos los primeros que cargáramos yo y mi esposa un trailer de caja de cartón, de cartón de plátano. Toda nuestra familia aquí ha trabajado, sí, ahorita. Todos de aquí hemos vivido, sí. Sí, porque después para poder sacar a nuestros hijos a estudiar, pues tenían que trabajar. Y aquí hemos trabajado todos, sí. Cuando nosotros nos casamos, yo y mi esposa, mi hermano ya se había casado. Entonces ya no éramos dos, éramos cuatro. Los cuatro trabajábamos en esto de las cosas. Me ha gustado hacer las cosas bien, señorita. Bueno, de lo poco que he podido aprender. Y a lo mejor sí es poco, pero lo mejor que se pueda. ¿Tú también trabajaste en este negocio? Sí, también yo trabajé en esto. Me ponía a reclamar con la gente que nos ayudaba. ¿Usted puede cargar todo esto? Sí. ¿Sí? Sí. Porque yo intenté cargarlo y definitivamente es muy, muy pesado. O sea, yo creo que es la técnica también. Es pesado al principio, pero ya después le va hallando uno. Bueno, llegábamos a comprar y cada quien nos poníamos, como dice mi esposo, en un estiva. Ajá. Y a reclamar y a, o sea, reparar las cajas para cuando llegara el cliente, pues ya estuviera. Mi hija la mandamos a buenos colegios y allá le decían que los comerciantes de la central de Abastos, ya estábamos acá, que éramos unos analfabetas y que no sabíamos hacer nada y que qué carrasas traíamos y sin hacer nada. Y le dijo a mi hija a un maestro, no, no, señorita, mi papá trabaja en la central y se va a tales horas y llega a tales horas y había de ver. Aquí en la central de Abastos tiene que estar gente, en primera, con ambición. En segunda, que esté en muy buenas facultades físicas, porque el trabajo es donde se pare. Afortunadamente hoy la autoridad, pues con todos sus defectos hemos progresado bastante. Muchas gracias y estos son Historias en Mesa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Historias de victorias y derrotas en la mesa, frente a frente a mis hermanos recordamos. Era A a la Z, de Abastos la central, deleita el paladar, riqueza culinaria, el pan de cada día. Una y mil historias de familias en la mesa, gracias por otro día. En equipo día y noche mano a mano te llevamos a la mesa los productos con orgullo y damos gracias. A las manos las espaldas que cargaron, soportaron las jornadas de trabajo, hoy historia. Historias en Mesa. Historias en Mesa. Historias en Mesa. Historias en Mesa.